Vamos a hablar de Éxodo y Poder, una historia crítica de la derecha española de Graciano Palomo. Don Graciano, ¿por qué una historia crítica de la derecha española? Bueno, porque en un sentido crítico, en un sentido lato del término castellano. Vamos a ver, a mí he tardado 40 años en recopilar gran parte de la información. Lo cierto es que he publicado diversos libros sobre esta materia y he tardado 6 meses en escribirlo. Es decir, son 500 y pico páginas. Desde el punto de vista comercial podía haber ido a mil, pero es que cuando estás en la cama con mil ya es demasiado. Entonces, digamos que he resumido y he utilizado lo que hizo Tom Wolfe en la Hoguera de las Vanidades, el método que es, digamos, narración río. Y he empezado con la noche agridulce del Partido Popular el 23 de julio. Pero no he ido a contar lo que ella está... ¿Por qué el 23 de julio? Claro, porque, digamos, primero como técnica para enganchar al lector. Y segundo, porque ahí se reflejó aquello de Ortega cuando la República llevaba un año y pico. No era eso, no era eso. He reconstruido lo que pasó en la planta noble de Génova 13, es decir, en la séptima planta, cuando Feijóo y los más estrechos colaboradores, no todos políticos que estaban ahí, había gente de la sociedad civil, pues como se dan cuenta de que, joder, que el poder que se estaban repartiendo se había evaporado. ¿Qué pasa exactamente ahí? Bueno, ahí hubo una gran decepción. Luego todos disciplinadamente se pusieron su camisa blanca. No es un hipérbole, sino que se pusieron su camisa blanca. Menos Ayuso. Menos Ayuso. Menos Ayuso. Me salió de rojo. No hay nada que celebrar, dijo. Entonces, ahí hubo gente que, claro, que es que ya estaban repartidos los ministerios. El actual gobernador del Banco de España iba a ser el superministro de Economía, Hernández de Cos, y otros de la sociedad civil, algunos empresarios reconocidos, no tanto el que le apetecía a Feijóo, que hubiera sido un pelotazo en su puesto de ser primer ministro, y haber podido cooptar, yo creo que la gran pretensión era Pablo Isla, el presidente mítico de Inditex, por tres años consecutivos catalogado por la Universidad de Harvard como el mejor ejecutivo del mundo, y tal y cual. Bueno, yo estoy hablando con el Pablo y le pregunté si iba a ser, y me dijo, bueno, sabes que ahora se dedica al cine. Ahora se dedica al cine. Después de salir de Inditex, pues como no tiene problemas para apagar el recibo de la luz, pues le gusta su gran afición y es consejero de Telefónica. Bueno, a lo que iba. Entonces, ahí hubo una de las personas más cercanas del círculo interior de Feijóo, que eso de las casi tres de la mañana, poco antes de irse a su casa con su mujer, que estuvo allí, su compañera o lo que sea, le dijo, bueno, y entonces Alberto, ¿qué hacemos? Y dice, pues yo voy a seguir, porque no he venido aquí a hacer fotos, ni salía en los telediarios. ¿Tenía en la cabeza de Feijóoo? No, no, en absoluto. Lo hubieran pedido hace una semana, si no hubiera conseguido, porque había ya un run run. Pero eso ya no está en mi libro, porque yo cierro mi libro, el libro Éxodo y Poder, lo cierro el capítulo añadiendo la remodelación, me dio tiempo a meter la remodelación que hubo, que tampoco fue remodelación, porque claro, dice, no, bueno, es que culpó a Elías Bendodo de tal y cual. Pues no es verdad, porque le dio más poder fáctico, aunque menos relumbrón. Y luego incorporó, pues, varias chicas y varias señoras jóvenes, una de ellas de mi pueblo, por motivo, porque él pidió de forma inmediata un informe que coordinó Cuca Gamarra de por qué no se habían cumplido las expectativas. No por qué se perdieron las elecciones, porque no se perdieron, pero se perdieron. Entonces, con un grupo de expertos, y entonces los motivos que dieron ese grupo de expertos era uno, que los jóvenes no habían secundado al Partido Popular, las mujeres, después de la oposición, pensando que el pacto entre Feijóo y Abascal era inevitable, optaron también por desalojar, y un tercero, el golpeo en esa gran bolsa de votos de 11 millones y pico de pensionistas, que supuso la subida del 10% de tal cual. Bueno, entonces, digamos que... Usted empieza ahí el libro. Empieza el libro, y luego ya lo retomo, cómo el Partido Popular se funda en la Embajada de España en Londres. Porque, digamos, el Partido Popular ha tenido tres cabezas muy visibles, Alianza Popular, con Manuel Fraga, José María Arnar, Rajoy, y ahora Pablo Casado y el señor Feijó. Cuando el señor Fraga, digamos, toma Alianza Popular, con una UCD tan fuerte, ¿cuál era su postura? Porque era un partido bastante débil de primeras, hasta que no llega a las elecciones del año 82, ¿no? Bueno, tengo que decir, en primera providencia, y tengo toda la legitimidad, porque yo era entonces un jovencísimo, tal cual, y tuve varios encontronazos con don Manuel, pero después del estudio que he hecho y después de que le conocí profundamente, pasé una semana entera con él en Estrasurgo, con lo cual ella me dio muchísimos datos, por ejemplo, por qué no fue el primer ministro de la monarquía, ¿no? Él siempre lo achacó a don Juan, que presionó a su tal, y por qué prefirieron a Adolfo Suárez frente a don Manuel Fraga, que era el número uno en todo y que se comía incluso las migas de la mesa, era un personaje inabarcable, una personalidad, no voy a decir como Chorchic, porque fue que ganó una guerra y Fraga no ganó ninguna guerra, pero bueno, era un personaje extraordinario de una categoría, y que realmente me puso en el camino fue Felipe González, Felipe González admiraba a Fraga, es más, le dijo en público, en los primeros años, aquello de don Manuel, a usted le cabe el Estado en la cabeza, bueno, entonces, el Partido Popular, o sea, Alianza Popular, se funda en la Embajada de España en Londres, y no fue lo único, porque no fue lo único que se fundó ahí, la gente no sabe, y probablemente los diputados y dirigentes ahora del PP tampoco lo sepan, es que el diario El País lo funda don Manuel Fraga, El País lo funda don Manuel Fraga con Carlos Mendo, que era un periodista gallego, listísimo, grandísima persona, etcétera, etcétera, y luego se lo virla Polanco y Cebrián, pero el que tuvo en la cabeza hacer un gran periódico a la muerte del general Franco, tal, fue don Manuel Fraga, y el que consiguió el dinero para hacerlo, oye, mandó cojones, o sea, después de lo que ha derivado, pero esto es desconocido, y yo se lo pregunté como tres o cuatro veces a Fraga, y él no quería apuntarse, porque estaba muy dolido con eso, pero después es que lo he conformado con los propios accionistas que estaban en aquella época que los cotó Fraga, o sea, y hace poco estuve con Cebrián y me dijo, se río y tal, pero Febrián iba en peregrinación, Cebrián, iba en peregrinación a la Embajada de Londres a ver a Fraga, y el día, y el día, yo le he acostumado a la Embajada de Londres